Bueno, no, lo que pasa es que mi marido es piloto, era piloto, a ver si está jubilado. Mi marido era piloto militar primero, y entonces mi madre no quería que yo me casara con él porque decía, ah, te vas a ir a Italia y no, quiero que te cases con él. Yo quería casarme con él y entonces yo tengo una amiga en Zaragoza, a la que quiero mucho, que era hija del rector de la universidad, se llama Gómez Aranda, el padre. Y entonces Gómez Aranda le digo, oye, Merche, invítame a tu casa, porque así yo estoy, le digo a mi marido, vamos, a mi novio, que se pare de Zaragoza, no va a ir a Madrid, y ahí nos podemos ver todos los días porque tu madre y tu padre no van a decir nada. Mi madre no va a dejar salir nunca a la calle mientras esté el italiano en Madrid. Y entonces Merche le dijo a mi madre, ay, que venga Paloma, que salga. Total, que mi madre no se lo pensó dos veces y me dejó ir a Zaragoza. Pero él ya venía en tren desde Pisa, que era donde tenía la... Venía pasando por Portbou, Portbou a Barcelona, Barcelona a Madrid. Yo mando un telegrama al aeropuerto diciendo que por favor se baje en Zaragoza, en la calle Independencia 21, no me olvidaré nunca, que es donde yo estoy con mi amiga Merche, en su casa. Y me devuelven el telegrama porque el señor de Marquis, vamos, el comandante de Marquis, ya no está en... Se ha ido. Luego, es que ha habido a ver a su madre y luego, por eso que... Total, que yo me encuentro que va a venir a Madrid, que a Madrid nadie le va a decir dónde yo estoy, que se va a volver a Italia sin verme, bueno, aquí era un lío. Y no se me ocurrió... No, 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 no. Ah, no había móviles ni nada de esas cosas, no, no. La conferencia de... Entonces, y además, ¿dónde le llamaban? Yo no sabía. Bueno, entonces, no se me ocurre más que escribir a un señor al que no tenía el gusto ni saber de cómo se llamaba, señor director general de la aduana de Portbou. Una carta tan bonita y tan sentida y tan importante, el que avisara a mi marido cuando bajara del tren, porque entonces en los trenes había que bajarse por el ancho de las vías, que se bajara del tren de Italia y que antes de irse a Barcelona, pues que le dijeran que se parara en Zaragoza a la calle Independencia. A todos se rieron mucho de vida, el director general de la aduana de Portbou te va a hacer caso. Vamos, ya después de esto, ya siguiendo al otro, aparece mi marido en mi independencia 21, y dice, bueno, menudo esto me he pegado, ¿o qué ha pasado? Dice, pues nada, estoy tranquilamente yendo de Barcelona, a Madrid, cuando van por los pasillos del tren, señor de Marquis Alberto, señor de Marquis Alberto, y dice, yo, se identifique. Y dice todo el mundo mirándole, ¿qué ha hecho este? Y entonces cuando ya se ha identificado, le dan un papelito de parte de la señorita Gómez Borrero, que se baje usted, que es urgente a la calle Independencia 21 de Zaragoza. Se bajó, al día siguiente recibo, o al otro día recibo una carta, de un señor que se llamaba De La Fuente, ya no me acuerdo más que De La Fuente, que era director general de la Rana de Porgó, diciendo, querida señora Borrero, habiendo comprendido al recibir su carta, que era importantísimo, vital, que usted se encontrara con el señor de Marquis, y ya habiendo terminado, habiendo pasado ya el tren de Italia, he dado orden a todos los trenes que van de Barcelona a Madrid, que le buscan al señor de Marquis, para hacerle ya mascarita a la vuelta. Muchas gracias. Gracias por ver. Gracias. Gracias.